Hola banda de subnormales hoy les traigo el vídeo. Como ver el email en su cuenta de google. Es muy sencillo, así que empezamos. Lo único que tienen que hacer es entrar al siguiente enlace, que los llevará directamente al gestor del dispositivo. Ahora en esta página, nos vamos a donde está este signo, y le damos click. Como verán, ya nos aparece, nuestro número de email. Como verán también hay otras opciones, que nos sirven, por si nuestro teléfono es robado, podemos bloquearlo. Borrar todo el contenido del teléfono, reproducir un sonido durante 5 minutos. Encontrar nuestro celular y ubicarlo. Pero esas opciones las enseñaré en otro vídeo. Como verán es muy sencillo, así que hasta el próximo vídeo.